Y ahora vamos a hacer un clube con el Gordo Ponto, no sé si no. ¡Vamos, vamos, vamos, los carajos! Que dos manos que hay, para mí me parece. Le he editado el Gordo Mayurti, ahí. Gracias por venir, igualmente también a todos. Muchas gracias por venir. ¡Gracias a vos, conmigo! Vamos por el tema de la organización, el llamado Les Can. ¡Gracias a vos, conmigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!